Arnoldo, hagamos una recopilación respecto a lo que se viene según tu sistema de predictivo respecto a estos reflejos que dice relación con sismos en otras partes del mundo. A propósito de este sismo de 6,7 grados que se sintió ayer entre las regiones de Antofagasta y el Maule en Chile con su epicentro en la localidad de Vallenar, en la región de Atacame, que se han sentido aproximadamente 12 réplicas de superiores a 4 grados Richter entre la tarde de ayer y la mañana de este día jueves. ¿Qué es lo que hay que esperar y cuáles son las zonas donde eventualmente se van a producir estos sismos en Chile? Por favor. Ya, tenemos que tener ojo en la frontera norte-argentina con Chile, la frontera más al norte, Perú y Chile, y la costa de Costa Sur. No, yo pienso que las réplicas serán en estos sismos. Ya, ¿y en cuántas horas aproximadas, Haroldo? Porque tú siempre dices en 48, en 3.000. Ya, estamos hablando de baja profundidad, o sea, serán perceptibles, están variables entre 4.8, 4.7, los 3.8 que son los enjambres. Que eso hayan esperado. Ya hablábamos algo al respecto de los primeros días en Mora antecipados. Hablábamos de mucha actividad símica. Entre los primeros días de febrero, yo creo que 30 días atrás, hablábamos al respecto de esto, que fue cuando pasó el sismo de 7,5 grados en sur de Alaska. Haroldo, cuando tú hablas de estos sismos que se pudiesen producir en el norte de la frontera con Perú, en el centro con Argentina y en la costa sur de Chile, eso es, en buen castellano, prácticamente todo el territorio nacional. Por lo tanto, concluyo e interpreto que todos, de una u otra manera, tenemos que estar preocupados respecto a estos sismos. Por lo tanto, va a haber una actividad un poquito, si se quiere, superior, sísmica en todo Chile, desde el norte hacia el sur. ¿Eso es más o menos lo que tú nos estás tratando de explicar? Sí, porque estaba hablando que hubo un sismo 5,9 en el sur de Alaska hace 4 o 5 horas atrás. Perfecto. Hubo 9 horas atrás, un Santa Cruz 5,6 y un 8 horas 5,6. Entonces, hace ese rato de tiempo que estamos mirando, que la actividad encima está muy alta, tanto en sur de Alaska, que en el hemisferio norte, como en las islas Santa Cruz, que se queden al centro, están puntos que son conexiones tanto para el sur de nuestro país, como para el norte, frontera con Argentina y América Central. Haroldo, insisto, perdón que te interrumpa con mi pregunta, tú hablas de los próximos sismos que se van a sentir en nuestro país, en el norte. 4 o 5 días más. Claro, en 4 o 5 días más, y es importante volver a reiterar la magnitud de estos sismos, que no pasaría más allá de los 4,8 grados. No, 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 yo no puedo hablar que no va a pasar, porque sigamos cercano a los 5,6, se generan en otro continente, se viene con intervalos de 24 hasta 36 horas. Ah, perfecto. Lo que puedo decir es que las réplicas son seguras, esto va a sentir. Lo demás, seguiremos mirando, íbamos teniendo informes temporarios para reducir la margen de errores que no puedo tener los errores ahora, ya que estoy hablando por mí, por sí solo. Por supuesto, lo que está diciendo Haroldo, para aquellos que se vienen sumando a nuestra sintonía, es que cuando hay intensidades de 5,6, por ejemplo, en el sur de Alaska, va a tener consecuencias de réplica en nuestro país. Ahora, ese es el margen, 5,6, no debiera ser superior a eso, por eso cuando tú le preguntas, ¿debería ser no más de 4,8? Él te dice, puede que sea más, pero tenemos una ventana que no puede ser 5,6, digamos, no debería ser, porque es producto de ese sismo. Puede ser más de 4,8, pero también puede ser menos, pero nos vamos en un rango de 4,5, digamos más o menos. O sea, más o menos, claro, no más que eso. Y eso sería en las próximas 48 horas. En las próximas 48 horas, hasta 5 días, digamos, respecto, como decía él, al comportamiento que hay que ver, minuto a minuto, qué sigue pasando, producto de esos sismos que están en Norteamérica, y cómo se siguen, obviamente, restando la energía, o sumando, digamos, más poder para un nuevo sismo en nuestro país. Entonces, va cambiando la información, pero no va cambiando diatralmente, sino que, digamos, que va sumando información para hacer caer más exacto. Perfecto, ya. Seguimos en contacto. Ya. Básicamente, nos quedó clarísimo con la información que tú nos acabas de entregar, Aroldo, y también, por supuesto, la explicación de Salfate, pero yo insisto, hay gente en el norte que está muy asustada después de ver ayer lo que pasó alrededor de las 5 y cuarto de la tarde, con este sismo de 6,7 en la región de Atacama, al estar en el móvil y ver cómo se derrumbaban, hemos visto imágenes de casas que se les cayó el techo arriba del automóvil, lamentablemente el fallecimiento de esta señora de 50 años, que hubo un infarto para un cartón respiratorio. Que es lo último que pasó también cuando hubo sismos grandes, calificados por el presidente como terremoto, en el sur. La gente cuando no sabe qué hacer y te pilla mal parado, viejo, las últimas muertes han sido por lo mismo, por un paro cardíaco. Exactamente. Oye, ahora, a ver, entendiendo, yo creo que es necesario repetir esto majaderamente, respondiendo a la pregunta y la duda de muchas personas, este sismo que hubo el día de ayer en nuestro país no se pudo avisar a tiempo, si bien ellos habían hecho una advertencia que se cumplió. Ellos hablaron un rango de 7, 10 días, fue en 7 días. Ahí está. Zona Centro-Norte. Exactamente, fue en los 7 días justo, o sea, de alguna manera lo anticiparon. Sin embargo, debido a las presiones, producto de que hay personas que le incomoda mucho el hecho de informar, digamos, a través de este sistema estadístico de predicciones, ellos tuvieron que separarse como agrupación. Es por eso que hoy por hoy, solo en su persona, en su nombre, Haroldo Maciel, se comunica directamente por un nivel de compromiso, cariño, que nos tiene con nosotros, hablar directamente. Pero Jack Quaid, Rolet, Aleph, no existe. No está. Se vio obligada a desintegrarse. En todos estos días, Haroldo ha tenido que mudarse de oficina para así proteger, digamos, al grupo de amigos que lo ayudaron a este proyecto. Y es por eso, digamos, que no pudimos saber con antelación lo que iba a pasar ayer cuando él, sí, obviamente, ahora, dado la observación, pudo habernos advertido. Entonces, por eso es muy importante, digamos, apoyar este sistema que estadísticamente, digamos, está a su favor en cuanto al nivel de acierto. Y quiero, por favor, decir esto que quizás a muchos no les compete, pero a través de este mismo sistema, en los próximos cinco días, puede haber, y me voy a tomar de las palabras de mi amigo, un termoto en Centroamérica y o China. Así que, atención con eso, si es que alguien tiene pariente o conocido, etcétera, etcétera. Impactante. Pero, por lo menos... Es el sistema que tenemos. Sí, Salfa, pero por lo menos yo insisto que hay mucha gente que está asustada en el norte y es importante recalcar y llamar a la calma y decirles que sigan pasándolo bien en sus vacaciones, las que tengan vacaciones en el norte, los que viven allá, por supuesto, que sigan haciendo su vida normal. Hasta lo que sabemos no hay nadie que arrancar. Exactamente. Hasta lo que sabemos sería, podrían venir nuevos sismos en los próximos cuatro o cinco días, pero serían sismos, según nos, con todo el mismísimo, Aron Tomasiel de cuatro o cinco... Que para nosotros, digamos, es apenas un sacudón. Claro. Ahora, yo quiero, una vez más, como decía Juan José, lo que dejó el descubierto ayer es que hace falta más planes de contingencia, digamos, para saber dónde instalarse. Que esté en un mall, yo realmente estando en un mall, alguna vez me pilló el último gran temblor, me pilló en estos malles que tienen materiales de casa de construcción y la gente, fíjate, ordenadamente, pero sin que nadie los, digamos, los colocare en fila, salieron, digamos, hacia el exterior. Pero, obviamente, cuando uno se encuentra en estos lugares, todo es una amenaza. O sea, yo estaba en el pasillo de las picotes y las palas, o sea, te juro que estaba, digamos, rodeado. ¿Al terremoto dónde estaba ahí? Estábamos en Viña. Estábamos en Viña. Ah, que yo no estaba, no, que yo me...